Bueno, Gabriel me pregunta si venía de chico acá al Parque Yrigoyen. En realidad cuando venía de chico, los que peinan canas se deben acordar, este terreno y el de enfrente estaban juntos, donde está el supermercado, era la parte de atrás de una automotriz que fue víctima del país que se desindustrializó, fue víctima de esa idea loca de que era mejor importar autos que fabricarlos acá, y que dejó mucha gente en la calle. Nos pasó hace 40 años, nos pasó hace 4, y ahora el sector automotriz de vuelta está transformando a la Argentina en el principal hub regional, y además venimos batiendo récord de exportación todos los meses de manos argentinas, partes de autos argentinas, muchas de acá de San Martín, que van a Brasil, a México, a Colombia, y estamos volviendo a ser un país exportador de autos. No solamente que fabrica su demanda, sino que nos permite vender. Y la verdad es que Cato me preguntaba eso, todos saben que con Malena hace muchos años, que hoy está acá, no acompañándome a mí, sino festejando ella el Parque Ecosol para Tigre, con Malena hace muchos años elegimos vivir en Tigre, construir nuestra familia ahí, pero yo nací acá en San Martín, me crié en esta zona. Y venía bastante seguido en bicicleta, no solamente a esta parte, sino a Villa Lynch. Tenía una rodada de 20 roja que andaba muy rápido. Quiero primero agradecerle, agradecerle al gobernador Melella y a Diego Giuliano, porque no vimos ahí solo ese evento cuando vimos la inauguración del puerto o del nuevo muelle. Lo que vimos es el lugar donde 500 barcos y cruceros pesqueros de servicios petroleros, de servicios antárticos y turísticos, van a poder trabajar desde la Argentina y no irse a Chile. Eso es trabajo argentino y es como la inversión pública genera trabajo en la Argentina. Agradecerle a Alicia, a Carla, porque la inversión pública también tiene que llegar a la salud. Están los que no necesitan del sistema de salud público, porque lo pueden pagar, pero están los que necesitan del Estado, de la mano solidaria y tendida del Estado y para eso necesitan que haya servicios de calidad y bien repartidos de manera federal. Y que Cotillo, Alicia y Carla estuvieran hoy inaugurando un centro de salud con nivel de atención para los vecinos de Caleta, muestra que la mirada de la inversión pública en la Argentina tiene una lógica federal, además. Cuando Fernando contaba lo del túnel de la ilia, que va a permitir que además Villa Maipú y Villa Lynch dejen de estar desconectados definitivamente, en realidad contaba que lanzamos acá un grupo de túneles, de distintos túneles en el Gran Buenos Aires, y yo les quiero contar que durante los 4 años del gobierno anterior no se hizo ni un solo túnel en el Gran Buenos Aires, se hicieron obviamente 14 en la capital con plata de todos los argentinos, ahora estamos por suerte haciendo 32 en el Gran Buenos Aires para recuperar esos 4 años que perdimos. Y cuando de alguna manera veíamos a Fernanda, a Raberta, a Flavia, inaugurando el gasoducto a Mar del Plata, lo que en realidad veíamos, como decían, es 36 localidades que dejan la garrafa y la chancha, 80.000 personas que no tienen que andar cargando la garrafa, que no tienen que andar buscando quién les carga más barato la chancha, no es solamente un caño, el caño es el que en realidad permite que en 80.000 hogares del Partido de la Costa, de Miramar, de Villa Gesell, de Pinamar, de Mar Chiquita, de Mar del Plata, se puedan conectar al gas, pero además permite planificación y desarrollo industrial, porque acá está Gustavo, ¿cómo puede pensar el Intendente de Gesell o el de Mar del Plata mismo? La planificación de un parque industrial si no tiene energía para sus industrias. En el país que además es el segundo a nivel mundial con mayor cantidad de recursos o gas, no solamente para abastecer a su industria, sino también para vender a la región y al mundo. Y eso requiere de gasoductos, que la gente tenga la posibilidad de abrir la hornalla sin tener que cargar la garrafa. Y eso es la inversión pública. Y veíamos también a nuestro amigo Oscar Herrera en Misiones. Y veíamos una ruta que para todos puede ser muy lejana. Nos acordamos de Misiones, acá en el área metropolitana, cuando pensamos en las cataratas, en las ruinas, en la yerba mate, o por ahí, digamos, simplemente cuando nos acordamos que tenemos una provincia que limita 92% de su frontera con otros países y sólo el 8% con la Argentina. ¿Cómo no vamos a estar pensando cómo igualamos la inversión de esa provincia para de alguna manera integrarla y hacerla sentir parte de la Argentina? Si conviven mucho más con Brasil, con Paraguay, que con la Argentina misma. ¿Cómo no vamos a tener desde el Estado Federal el brazo extendido para hacer que ese puente que estamos viendo ahora en pantalla permita que cuando sube el río los misioneros no tengan que hacer 100 kilómetros de más o queden desconectados de un lado al otro de la provincia? Si en realidad tiene que ver con construir nuestra patria, el conectarnos, el dar derecho a los servicios, el atender la salud de aquellos que necesitan del Estado y el pensar y planificar nuestro desarrollo económico. Porque esas obras, más esta, sintetizan cuál es el rol del Estado en un país que tiene recursos pero que no ha logrado transformarlo en riqueza de su gente. Que es el rol del desarrollo. Y la verdad es que cuando veíamos el video del principio y Axel lo decía bien recién, hay dos formas de mirar la vida. Están aquellos que quieren destruir todo y estamos los que soñamos con construir lo que falta para que la Argentina sea un país justo. Yo me anoto en construir y los que quieren destruir, lastimar están en otro lado. Y obviamente, obviamente que es mucho más difícil y más trabajoso construir que destruir. Cuando uno tiene que poner en una casa, yo soy hijo de un inmigrante que era albañil, varios de acá lo conocen porque laburó casi 50 años acá en San Martín. Y obviamente que poner un ladrillo arriba del otro, hacer la mezcla, andar mensurando la pared, es difícil, es mucho más fácil venir con un martillo y romperla. pero ¿quién recoge el daño? Porque no solamente hay que pensar cuando hablan de destruir, en qué significa destruir, exterminar, sino ¿quién recoge el daño que representa para nuestro país, para nuestra sociedad y saben que es sobre todo para nuestra clase media? para nuestra clase media laburante. Porque cuando hablan de ajuste y dicen hay que barrer con la inversión pública, es menos escuelas, es menos hospitales, es menos rutas, es tarifas de colectivo más caras, es tarifas de luz más cara, tarifas de gas más cara, es no tener agua y cloacas, es eso, simplemente eso. Y cuando Axel dice bajémoslo a tierra y contémosle a cada argentino y a cada argentina, ¿qué defendemos? Defendemos la idea de una patria justa, libre y soberana, defendemos la idea de un país con orden fiscal, con acumulación de reservas pero con desarrollo con inclusión. Y quiero referirme a un tema que por estas horas invade la agenda argentina y van de la mano uno con el otro. Porque en el video aparecía, no me acuerdo si Cato o Alberto, diciendo recibimos el 70% de las obras paradas, una deuda de 50.000 millones de pesos. En realidad lo que recibieron fue el resultado del primer año del acuerdo de Macri con el fondo. Macri fue al fondo, tomó los 44.000 millones de dólares, le pagó a todos los bonistas que querían salir de la Argentina después de haber cobrado altas tasas de interés y resignó en nombre del orden fiscal la inversión pública. Y negociar con el fondo por estas horas requiere tener una mirada propositiva, tener convicción respecto de que la Argentina es un país con obligaciones que cumple, pero un país soberano, la determinación de saber qué se defiende a la hora de negociar y la convicción de saber cómo se fijan prioridades. En el 2019, en el altar del ajuste fiscal, pararon el 70% de las obras y bajaron a 0.4% del producto la inversión pública. Y nosotros hoy, mientras estamos tratando de ordenar la deuda que Macri tomó y fugó, mantenemos el nivel de inversión arriba de 1.65% del producto, generando el nivel más alto de trabajadores de la construcción en los últimos 15 años en la Argentina, porque la obra pública no es sólo igualdad de oportunidades y desarrollo, también es trabajo para nuestras empresas y para nuestra gente. Y a aquellos que agitan, temores, que le meten pánico porque en la especulación ganan algún pesito a la gente, quédense tranquilos, Argentina va a acordar con el fondo, pero va a acordar defendiendo esta idea de país que desarrollo con inclusión. No vamos a ir a resignar nuestra capacidad soberana y tampoco vamos a ir a rendirnos al altar del ajuste fiscal, porque en en definitiva el rol del Estado en un país que necesita desarrollarse es fundamental. Entonces, para dejarlo claro, estamos dialogando, estamos negociando, estamos muy cerquita de dejar cerrado el 2023 y tener un acuerdo, pero lo hacemos sobre la base de defender una idea de país, porque en definitiva Macri trajo al fondo y condenó a la Argentina a tener que discutir cada tres meses sus programas y nuestra responsabilidad es construir un modelo de país entre el 2023 y el 2027 que desarrolle, que exporte, que junte los dólares, le pague al fondo y lo saque de vuelta de la Argentina y a aquellos economistas de la oposición que en el último mes y medio hoy me contaba, les voy a contar una intimidad, hoy un funcionario del fondo, en un zoom que tuvimos a la mañana, me contaba que hubo economistas de la oposición de la Argentina que en los últimos días se comunicaron y les decían no les den nada, pídanle todo, la Argentina tiene que pasarla mal ahora, exíjanle al máximo, esto tiene que estallar, llegó a decir uno, me lo contaba un funcionario del fondo que además me decía sorprendido qué poco patriotas tus colegas de la oposición, casi con una mirada con una mirada como de sorpresa frente a la idea de que por una elección están dispuestos a que la gente la pase mal, nosotros nunca, nunca, ni por una elección, ni por la discusión de una idea vamos a pensar en hacerle daño a la Argentina porque creemos en construir y nuestro camino como muestran estas 6.500 obras en marcha tiene que ser la de construir la Argentina que viene con desarrollo e igualdad de oportunidades. Gracias Gabriel, Axel, seguí adelante, estamos tranquilos porque nuestra provincia tiene un gobernador de lujo que va a seguir siendo gobernador, Fernando querido, sabés que como quiero a San Martín quiero que seas intendente, sigamos trabajando juntos, sigamos pensando que mientras otros siembran odio, nosotros sembramos esperanza. Muchas gracias. Gracias.